Hola, nos encontramos aquí con el programa de Buscando Alternativas. Este día tocaremos lo que es la temática de la huelga de taxistas. ¿Por qué se está produciendo esta huelga? ¿Cuáles son las exigencias que tienen los taxistas? ¿Cuáles son los objetivos a los que pudieran llegar? Me encuentro aquí con Pep. Hola. Primero dime, ¿tú representas a una parte de algún sindicato dentro de los mismos taxistas? Sí, el sindicato exactamente no, yo soy la cooperativa de Radio Taxi de Sanctubán. Vale. Vale, vale. Vamos, tomando el primer tema, que es obviamente el porqué de la huelga. Es un tema que, ok, se ha estado dando un poco dentro de los diarios, pero vamos a hacer un pequeño resumen para todos los que nos están escuchando este momento. ¿Por qué se da el inicio de esta huelga? El inicio de la huelga, al principio, es un poco el cansancio de los propios taxistas que llevan mucho tiempo de negociación para limitar las licencias subletices en Barcelona. Para evitar que crezcan y que salgan a trabajar, porque consideramos que han sido adquiridas de modo fraudulento, en un, digamos, en un hueco de la legislación europea, a la cual tenían información unos pocos privilegiados. Evidentemente, sí que estaba el público, pero no, solamente se enteraron grupos del discípulo, la misma, y Uber, Bartón de Sabadell, bueno, alguna parte de la gente. El motivo del paro ha sido, este que empezó el viernes ha sido espontáneo, venimos de una huelga de dos días, donde se pedía que la licencia municipal que ha puesto en marcha la Colau, para Barcelona y el área metropolitana, se pusiera en marcha. Había una medida cautelar que lo impedía, y a pesar de que el gobierno retiró la demanda, el Tribunal Superior de la Justicia lo desestimó, y el justicio no la puede poner en marcha. La misma mañana del viernes se conoce la noticia del Tribunal Superior, y entonces, espontáneamente, todos los taxistas, pues, empezaron a bloquear el aeropuerto, a dirigirse hacia la Gran Vía, pues, el político fue de ocupar lo que era la calle, y hacer una protesta no organizada, o sea, no previamente organizada, sino completamente espontánea, que, bueno, finalizó con la ocupación de la Gran Vía, desde el viernes aproximadamente al mediodía, pues, de momento, o hasta hoy, aquí ya estamos. ¿Se tiene alguna fecha prevista para terminar la ocupación de Gran Vía, o piensan que seguirán hasta el final, hasta lograr el objetivo? No, de hecho, la primera asamblea ya se vería como sería, pues, de momento. O sea, se decidió que sería una huelga indefinida, es una concentración, o sea, todas las decisiones de continuar o no hacerlo son asamblearias completamente, asistimos todos los taxistas que deseamos, han sido muy multitudinarias, llegaba a haber asambleas de más de mil taxistas, luego nunca viste el estudio del taxi, y han sido siempre, han sido unánimes en las resoluciones, han sido siempre continuar con la huelga, a pesar de, evidentemente, sin dejar la negociación política, que está comentada por las organizaciones, pero, bueno, en principio no hay fecha de parar, esta noche hay una asamblea prevista para las 9.30, y, bueno, no están los ánimos como muy patríficos para levantar la huelga. Se entiende. Eh, explicámoslo un poco a quienes nos escuchan. ¿Cuál es específicamente el tema con estas compañías Cabify y Uber? ¿Cómo les afectan estas empresas a su trabajo? Todo parte de una base que hay una relación de las vigencias VTC, que, activamente, hacían un servicio que le llamábamos el taxi de lujo, que era para entierros, para bodas, para convenciones, donde eran coches de alto nivel, con software, con traje, corbata, un tipo de sentido diferente. Y que siempre hemos convivido sin ningún tipo de problema, vaya, porque eran dos maneras de hacer el taxi o el alquiler de coche con conducto diferentes. Cada uno tenía sus propios objetivos y no se pensaban. El problema, parte de base, cuando se pueden comprar, por la Ley de Libre Competencia de la Comunidad Europea, hay un hueco legal y se compran, pues, alrededor de 30.000 licencias de VTC en España, que podían llegar a salir a la calle, por ejemplo, en Barcelona, pues, más de 4.000 licencias de VTC a trabajar. Es innecesario que las haya, es completamente innecesario en temas de necesidades del público de transporte, porque la ratio de 1,30 está calculada precisamente para las necesidades de la población. El problema que nos encontramos es que, al haber excesiva oferta, los choferes de estas compañías hacen impulsismo, en cuenta que los choferes de esta compañía son una gente con un empleo precario en grado máximo. O sea, tienen unos salarios que pagaban llegar a 2.000 euros, tienen unas obligaciones casi esclavistas, de tener que estar conectados al sistema, de prácticamente no poder parar a comer entre unas 2 horas. Entonces, esta gente, con estos salarios, hacerse cargo del teléfono, a veces de peajes, de varias cosas aparte, hacen impulsismo de la manera de que van cogiendo carreras que deberían ser de taxi en la calle. Ellos tienen por ley totalmente prohibido captar clientes en la vía pública. Ellos tienen que ir a una base a un parking, estar ahí esperando que la aplicación les asigne un servicio y dirigirse al servicio con el tiempo estimado que se tarda. Claro, el hecho de estar pululando por las calles con la aplicación abierta reduce muchísimo los tiempos y al cliente le hace como más factible el hecho de elegir estas compañías. Pero es un saltarse la ley y probarle, probarle. Claro, claro. ¿Considerarías que el estilo, el modo de negocio de estas nuevas empresas es una igual idea que se está implementando mal o es un negocio que de lleno busca afectarlo directamente a lo que es el taxi y todo lo que es el transporte público? El negocio en sí, desde el punto de vista del propietario de la licencia, es especulación pura y dura. Es una licencia que ellos han conseguido de la administración a un precio de unos 36, 37 euros la concesión y ahora mismo, pasado un poco menos de los años, el precio de un mercado puede llegar a los 60 millones. Para comprar una cosa por 27, 20 euros la concesión y la especulación pura y dura en ningún negocio es de semejante rentabilidad. Aparte que inundando la calle de esa licencia no estás haciendo un servicio público porque si realmente se necesitara más servicio público en el sector del taxi se podría liberalizar el día de fiesta, anularlo, cambiar turnos, permitir doble turno, hay muchísimo juego para que haya más taxis si realmente la población lo necesita. Entonces el negocio es una especulación pura y dura. No hacían falta estos coches en la calle y bueno, con la excusa que queda un trabajo y de que la gente va más cómoda, pues se han implantado y el gobierno no parece tener muy claro cómo, de qué manera, conseguir la radio y la gente de venta. Meramente es especulador, no hacía falta ese servicio para nada. Algunas personalidades dentro de lo que son las empresas Cabify y Uber aquí en Barcelona y en España en general han, vamos a decir, han expresado unas opiniones bastante duras con respecto a acciones que se han encontrado entre taxistas y usuarios de Uber o personas que trabajan, por ejemplo, dentro de alguna de estas empresas diciendo que ha habido actos que ellos llaman de violencia. O sea, ¿qué opinión o qué me tienes que decir tú al respecto? O sea, ¿crees que ha habido algún acto de parte del gobierno? Sí, hombre, algún acto sí que puede haber habido pero, hombre, vamos a definir también la violencia hasta donde llega y lamentablemente, bueno, ya sabemos cómo está la prensa española, ¿no? Es de lo menos fiable que pueda haber porque, sí, evidentemente puede haber algún coche, pero han salido de imágenes, por ejemplo, la última ha sido de un chofer de Uber que decía que le habían pegado un tiro. Yo entiendo que vivimos en un país donde los taxistas no vuelen ser de una violencia extrema pero, de todas formas, está siendo investigado el chofer de Cabify porque tiene permiso de armas y no era un tipo muy fiable dentro del gremio donde nos conocemos porque algunos son gente que ha salido del taxi por la puerta de atrás evidentemente con un problema, no serían propietarios de licencia y hay algunos que, bueno, como para dedicarse a trabajar en captación ilegal de clientes tiene una buena base a la del estado del taxi a pesar de que hay bastante gente que, bueno, prácticamente se le ha echado el sector. El otro episodio que tenemos también, que es más relevante de la prensa ha sido el ataque a un coche que llevaba unos turistas franceses con una niña Bien, relatado los hechos por los testigos, pues, un ataque que se hizo desde tres motos que los pasajeros al proviso saltaron y empezaron a increpar y a golpear el coche a día de hoy yo no tengo noticia de que haya algún taxista entre ellos podría haberlo, pero evidentemente no era un grupo de taxistas organizados sino que me parece que viene de otro segmento de la lucha antisistema, de alguna manera pero las habladurías se corren por ahí desde luego en el taxi tenemos certeza de que el grupo completo para nada eran taxistas evidentemente en todas las organizaciones del taxi hemos lamentado cualquier tipo de hecho violento y de la misma manera todos los taxistas entre nosotros sabemos que se debe de reducir al máximo bueno, eliminar por completo y no hacer ningún tipo de ataque a la coche de Uber porque precisamente ahora estamos en el punto de mira prácticamente de todo el mundo por ese apoyo que estamos recibiendo Justamente ese apoyo, han recibido bastante apoyo de parte de otras comunidades de taxistas viniendo desde otras zonas de España, incluso he estado leyendo que incluso de otras zonas de Europa unos par de taxistas que vinieron desde Portugal ¿Cómo ha sido eso? O sea, esto se ha originado aquí, ahora está expandiéndose a otra parte de España incluyendo, tocando ya lo que sería el gobierno central en Madrid ¿Hay alguna clase de organización entre todos o algún método de comunicación? En principio, si hay algunas organizaciones, sobre todo que es la principal tiene vínculos con los compañeros de Madrid, de Málaga, sobre todo en Valencia también, en Bilbao, en Bélgica, en París Los síntomas de apoyo nos han llegado en el sindicato del taxista de Nueva York, también en Perú, en Bolivia, de todas partes del mundo Evidentemente hay ciudades, sobre todo en toda América, donde está más implantado Uber que han luchado mucho contra este inclusismo Más que nada porque casi es un sector regulado, se supone que hay dos taxis que necesita Barcelona que si se necesita menos se puede reconvertir, que si se necesita más pueden expandir más licencias Estos serían pactos que hicieran dentro del sector pero, bueno, está regulado el número, si hay este número de taxistas, de taxis, es que no se necesitan más Esto es lo que ha pasado en otros países también, sobre todo en toda América y la implantación de Uber significa que un particular con una mínima inversión podía hacer el taxi también Entonces, la falta de control sobre este aspecto te puede inducir a tener una ciudad, pues a lo mejor con 20.000 taxis de los cuales, en fin, llevaríamos un taxis por otro taxímetro y estaríamos regulados tanto el precio como las instalaciones del coche y el otro iría a su libre albedrío, con la posibilidad de rebajar tarifas y hacer una serie de cosas que están al margen de un sector regularizado como es el taxi de toda la vida Vale, en lo que respecta a la respuesta de parte del gobierno central y el mismo gobierno de aquí de Barcelona, ¿cómo han sentido ha sido que han sabido captar quizá la exigencia que tiene toda la comunidad taxista? ¿O siente que hay cierta renuencia a dar con ese paso que es necesario para lograr el objetivo? Bueno, pues realmente el apoyo, por ejemplo, que nos ha dado la alcaldesa de Barcelona con el grupo del Ayuntamiento de Barcelona ha sido excelente, excepcional Hacía muchísimo tiempo que los taxistas nos sentíamos que éramos cerdados con la dignidad que se supone que merecemos como trabajadores y como cualquier otro trabajador Fuera del equipo de Ada Coral, evidentemente, con los apoyos de algunos partidos de izquierda, también con Podemos a nivel nacional que luego Rafa Mayoral hace un par de días aquí también, bueno, pues hablando y comentando algunas cosas Del resto, pues tenemos entre que no sabe lo que hacer, como que está completamente en cuenta, como las declaraciones de líderes de Ciudadanos Evidentemente, ellos tienen unos intereses directos en que hubo el fascista de Latino Y lo que hemos comentado es que tienes es un poquito de desidia, ¿no? Del Partido Popular que le echa la culpa al gobierno Zapatero que fue el que permitió que hubiera ese hueco legal Ellos luego, vinieron después, no solucionaron nada, no se quisieron meter en el tema porque es muy complicado Pero bueno, ya acabó su trabajo y ahora el gobierno del PSOE parece que estaba un poco más receptivo Lo parecía hasta que, bueno, el Tribunal Superior de Justicia hizo la declaración que hizo y evidentemente en serio los ánimos Teníamos alguna esperanza, ha habido reuniones con el ministro, querían hacer como un protocolo de actuación Que acabaría el 15 de septiembre con una petición parlamentaria de la licencia urbana Y creemos que está el miedo a lo mejor a implantarla aquí en Barcelona porque por efecto dominó Lo pidan muchas ciudades y se pierda el control de este tipo de licencias Ciudades que por ejemplo ahora, afortunadamente, están cogiendo grupos un poquito más Que están más de acorde con los derechos de los trabajadores y la defensa de esos derechos Bueno, pues es el problema que tienen los partidos capitalistas o neoliberalistas Sí, neoliberalistas que son prácticamente los que van a comandar este país Porque parece que no tenemos mucha puntería a la hora de elegir a quién nos tiene que gestionar nuestras necesidades El futuro no pinta muy bien, eso es el único que divaga un poquito Y Partido Popular y Ciudadanos no lo ve por ningún lado que nos tengan que apoyar Vale, ¿hay alguna manera de que el ciudadano común, las personas que estén interesadas puedan apoyar a la huelga? Que se puedan interesar, que puedan hacer presión No, yo personalmente del sector del taxi no le puedo pedir absolutamente nada a Ciudadanía Les hemos dejado unas semanas sin taxi Por temas internos no hemos podido poner en marcha hasta ayer por la tarde los servicios sociales Porque no queremos hacer servicios mínimos Es una huelga que pretendemos demostrar a la ciudadanía Que hemos llegado a un punto que cuando una persona que se gana el sueldo día a día Deja de trabajar, es que ya no tiene dónde ir Pero no le podía pedir nada, simplemente pedir disculpas Por tener bloqueada esta calle, por no poder atenderles, por haber cogido el momento de desplazamiento O sea, quizá a aeropuertos o trenes para ir a sus vacaciones Y lo menos importante, sobre todo los hospitales y ambulatorios Hemos intentado recuperar estos servicios sanitarios Y nada, pedirles que entiendan, solamente con que entiendan que cuando un trabajador llega a estas situaciones Porque ve que no tiene más remedio que hacerlo Otro día nos decían, sí, que estábamos perdiendo mucho dinero Y a ver, realmente no es un problema de dinero Ni pedimos mejoras de tarifa Ni tampoco nos importa la semana que llevamos sin ganar dinero Porque a pesar de que hay compañeros que realmente lo están empezando a pasar bastante mal Todo el mundo tiene una economía saneada Hay gente que realmente aguanta dos o tres días Por pagos y porque la vida de cada uno Entonces, nada, comprensión Comprensión y, bueno, gratitud Porque la mayoría de la gente nos da muestras de apoyo Es síntoma de que el estado de los trabajadores de este país Pues es lamentable Y nos dicen, bueno, nuestro apoyo es que luchemos Que ya que nos hemos metido en este berenjenal Por decirlo de alguna manera, que tiramos para adelante hasta el fin Porque realmente hay mucha gente que no lucha Por miedo a perder un puesto de trabajo precario, escaso, mal pagado Pero realmente te han metido miedo de que esto es lo que hay Y suerte que tienes un trabajo Yo creo que la gente, los trabajadores del país, el ciudadano de a pie Lo entiende perfectamente Que bueno, que la situación es la que es Ahora solo falta darle el empujoncito ese De que cuando vayan a echar el papelito Se lean los programas de una o dos formas Te quiero agradecer mucho tu presencia aquí Que hayas compartido con nosotros Y todas las ideas y todo esto que tenías que expresar Me ha encantado esa última parte De saber reconocer que estoy seguro que A través de los medios Muchos pensarán que los taxistas que se encuentran ahora en huelga Lo hacen de una manera sin considerar Que están afectando de una u otra manera a los ciudadanos Pero se tienen, se tienen conciencia Ellos saben que están afectando Pero estos también son sus derechos Esto también son su manera de ganarse la vida Su manera de tener esa buena vida que todos queremos Así que sin más nada que decir Muchas gracias, ha sido un placer Vale, aquí tienes un mensaje para compartir, ¿no? Bueno, sí, como ya les acabo de recibir ahora Que son las pegatinas que tenemos que poner en los coches Para los servicios mínimos Una demostración de que evidentemente Si nos importa muy mucho la imagen Como las necesidades que tienen los ciudadanos de Barcelona De tema médico Personas mayores, personas con movilidad reducida Y bueno, en principio ese es el cartel que llevamos los coches Que hacemos servicios mínimos Vale, un placer Gracias